La producción de mojarra tilapia en Chiapas logra seguridad financiera en la entidad. La producción de pescado viene a ser una opción dentro de los agronegocios, con muchas ventajas ya que genera un impacto muy positivo. La producción actual del estado de Chiapas ya está superando las 30 mil toneladas. Ya se está consolidando con muchos grupos de productores a pequeña escala, como pueden ser pescadores que se han convertido en acuacultores. Ante ello, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en coordinación con la granja acuícola Dos Lagos, realizan el primer foro de mojarra tilapia, actividad que dotará de mayores herramientas a estudiantes de esta institución. La tilapia es un alimento extraordinario por todas las grasas, por todo el potencial que tiene. Chiapas produce mucha tilapia. A nivel mundial se producen más de 100 mil toneladas. Entonces aquí hay el cultivo de la tilapia. Y este foro justamente está enfocado a los alumnos, a la gente que está involucrada, como las cámaras de comercio, como las cámaras de transformación, para que vean las bondades que tiene este cultivo de la tilapia. Dentro de las actividades, los estudiantes dieron muestra de los diversos platillos con los que podemos deleitar el paladar como parte del primer concurso de gastronomía de mojarra tilapia chiapaneca. El objetivo primordial es el uso, promover el uso de la tilapia chiapaneca. Tenemos seis equipos participantes, son premios en efectivo, son premios del primer lugar 3 mil pesos, segundo 2 mil y tercer lugar mil pesos, teniendo en cuenta que el concurso no tuvo costo de inscripción y los ingredientes los regaló la empresa. Según cifras de la subdelegación de Conapesca, en Chiapas el 52% de la producción pesquera y acuícola total del estado son de tilapia, de la cual el 95.16% se logra gracias a los acucultores. En la lente, Freddy Velázquez, Tamara Longines, 10 Noticias.